La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Torreón, Guillermo Martínez, declaró que el incremento del 20% al salario mínimo impactará directamente en los costos de los servicios y catering que ofrecen los restaurantes. Nosotros tenemos, recuerden que nuestra fuerza laboral de las más fuertes son los meseros, y los meseros pues ellos generan siempre un ingreso muy importante en cuanto a las propinas. Ellos siempre cuando entran a un establecimiento por lo regular, en la mayoría de los establecimientos se les da de alta con el mínimo. Pues a nosotros la verdad digo, sí, no estamos en contra de que siempre tengan un poder adquisitivo más todos los, la fuerza laboral, eso es bueno, pero también creo que a nosotros como gremio nos va a pegar directamente en nuestras utilidades, porque aquí no nada más es ver que se les aumenta un 20% más, sino que inmediatamente se viene una escalada de aumentos a los demás puestos, porque también digo, pues hablamos de que si ahorita el aumento va a ser alrededor de 100 cachos de pesos, pero también lo solicita el Avalosa, por ejemplo, que no tiene ingreso como un mesero cuando está trabajando del lado del servicio. Gracias. 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 Gracias.